Saludos y bienvenidos a Tactical Noise. Mi nombre es Ismael Carlos, instructor certificado. Les recuerdo que se suscriban al canal, nos regalen un like, dale llora a este contenido, presiona la campanita para que no te pierdas de los próximos temas que vengan. Si realmente quieres mejorar en el tiro, de las mejores piezas de equipo que puedes comprar, no es un arma nueva, no lo son accesorios de color, no son nuevas miras y no es un abastecedor más grande, se le conoce como temporizador de disparo o un shot timer. Hoy les quiero hablar sobre qué es y por qué entrenamos con un temporizador de tiro o un shot timer. Si no estás familiarizado con los temporizadores de disparo electrónicos o los shot timers, son dispositivos sencillos diseñados para poder captar tiempo mediante los sonidos escuchados. En arroz y habichuela es un cronómetro con micrófono. Hay un botón que activa un pito para la señal de inicio y luego el micrófono capta los disparos y nos muestra el tiempo transcurrido en una pequeña pantalla el IP. Le mostrará el tiempo total desde la señal de inicio hasta su último disparo y también puede ver sus tiempos parciales, que es el tiempo transcurrido entre cada disparo. 1.8 87 Entrenar para usar su arma en defensa propia sin una forma de medir tu velocidad es lo mismo que disparar directamente al vacío sin usar un objetivo. Necesitas un objetivo de papel o de metal que le dé retroalimentación sobre si puede colocar los tiros donde deben ir y necesitas un temporizador que le diga si puede hacerlo dentro de un marco de tiempo realista. De seguro van a escuchar, nunca he visto un cronómetro en un tiroteo y es obvio, no hay cronómetro físico en un encuentro violento, pero si hay un límite de tiempo en el cual usted podría reaccionar. No se puede negar que la velocidad es un componente crítico de la resistencia armada efectiva y los temporizadores de disparos son la mejor herramienta que tenemos para poder medir nuestra velocidad. Los temporizadores de disparos también son realmente útiles para introducir un elemento de estrés en nuestro entrenamiento. Jamás será como estar en una pelea real o incluso la presión de un combate de tiro, pero tratar de ganarle a ese reloj te da la presión para trabajar. Algo que hemos aprendido de las personas que hayan prevalecido en algún tiroteo y otros instructores de mayor conocimiento y capacidad es que poder disparar bajo presión en el campo de tiro es una habilidad valiosa para llevar contigo en un encuentro real. Espero que hasta ahora les haya gustado la idea de tener un temporizador para sus prácticas. De nuestra parte nosotros hemos tenido este con nosotros un buen tiempo ya. Este es el Competition Electronics Pocket Pro 2. Este es de los modelos más sencillos que tiene, pero viene con un clip suficientemente grande para aterirse a su cinturón o a su bolsillo. Tiene botón de inicio y tiene botones en el área delantera para poder arreglar y hacer la función dependiendo de sus prácticas. Luego además estos botones nos permiten arreglar y preparar para uso. Hasta el momento este nos ha funcionado sumamente bien. Mucha gente nos ha preguntado sobre el uso de aplicaciones para teléfonos con temporizador de disparos en lugar de utilizar uno como tal. Personalmente mi experiencia es poca dado que intenté con uno y me pareció sumamente impreciso y poco práctico. De otras personas hemos escuchado que son sumamente impredecibles y si vemos al grano el micrófono de su teléfono simplemente no puede diferenciar entre sus disparos y el tipo que está disparando tres carriles más abajo. Realmente los temporizadores de disparos dedicados pueden incluso ser difíciles de utilizar en polígonos interior, por lo que no es de extrañar que los de su teléfono inteligente no vayan a funcionar. Como siempre gracias por estar con nosotros para dudas preguntas o comentarios búscanos en las redes sociales de instagram facebook y youtube como tactical noise y nos vemos en el próximo vídeo.